Chicos, ya conocemos el nuevo cazador en los contenidos descargables de Evolve. Comenzamos una semana más con el Pixel 4K y antes de empezar no os olvidéis de revisar nuestra review de Evolve que ya está disponible en la página principal de Mary Station. Nosotros vamos ahora con las noticias de hoy. El final de Nathan Drake con su hermano Elena Fisher, Zully y compañía sigue engordándonos el hype y es que el director creativo de Naughty Dog ha dicho que los gráficos de Uncharted 4 a Thirsen serán como los de una película de animación y eso es lo que esperamos de verdad, un verdadero despliegue que ponga al máximo nuestra Playstation 4. Y desde luego, por lo que hemos visto ahora en materia de animación, rostros, escenarios y detalles va a salir algo muy vistoso que llamará la atención de la mismísima Pixar. Eso sí, veremos si al final consiguen que el juego corra a 60 FPS. Ojito, ¿por qué se acercan las microtransacciones en Mortal Kombat X? Al menos eso es lo que deducimos de las ambiguas declaraciones sobre el sistema de adquisición de extras que usará el título. Nuevos fatalities a 0.99 o trajecitos a 4 euros. No, por favor, no contaminemos también la saga con microtransacciones además de los 70 eurazos que ya cuesta. Que el desbloqueo era uno de los mayores incentivos en todos los capítulos de la serie y no queremos pagar por ello. La beta de Battlefield Hardline registra más de 6 millones de jugadores. Visceral Games está más que satisfecha con este resultado y ha explicado que en los meses que restan para el lanzamiento del juego intentarán atender todos los comentarios y sugerencias de la comunidad. Tienen poco más de un mes para pulir el juego de acción de policías contra ladrones. ¿Y vosotros ya lo habéis probado? ¿Qué os ha parecido? Deus Ex Machina, juego original que revolucionó la aventura interactiva en la década de los 80, está de vuelta con una remasterización para PC, iOS y Android que se lanzará próximamente y que incorporará gráficos mejorados. Netflix prepara una serie de The Legend of Zelda con actores reales. No sabemos si alegrarnos o temblar de miedo. Dicen que quieren hacer un juego de tronos familiar. ¿Deja eso fuera al sexo, las decapitaciones y los dragones? Los e-sports se pasearán por el Mobile World Congress. La prestigiosa feria internacional del móvil de Barcelona hará hueco a la tendencia del momento en el sector del ocio digital de la mano de la ESL. El creador de Braid, Jonathan Blow, se está dejando todos sus ahorros en The Witness, lo nuevo que produce para PlayStation 4, una apuesta arriesgada que puede salirle muy bien o muy mal. ¡Admirable! Cordero Loquendo pregunta Karen, ¿sabes algo sobre el lanzamiento de Hatred en Latinoamérica? ¿O si por lo menos se rumorea? Bueno, no te preocupes porque el videojuego por ahora no se prohibirá en ningún país. Su lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de este año en todo el mundo, incluida Latinoamérica. Así que todavía queda un poquito para comportarnos como un verdadero genocentro. Bueno, he tenido que leer esta pregunta porque me encanta. Es del señor Puto Monoe, dice Bueno, sé que hay parejas muy, muy épicas, pero yo me quedo con la de Leon y Ada Wong de Resident Evil. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué es súper macabra? Bueno, pues porque admiro de verdad la voluntad que tiene Leon, porque Ada sigue haciéndole la vida imposible y él sigue enamorado. Señores, eso, eso es amor. Bueno, con esto salimos el día de hoy. Podéis dejar, como siempre, vuestros comentarios en redes sociales. Tenemos Facebook, YouTube, Zona Foro 5 y, como siempre, Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego!